Cuando estoy en medio de la lucha Yo pienso en mi Cristo Cuando venga del cielo en las nubes Con él quiero oírme La esperanza que ha dado a mi alma Me alienta a esperar Si dormido me encuentro en la tumba Me levantará En mis luchas, tristezas y pruebas Le pido a mi Cristo Que me aumente la fe y la confianza Y tengo paciencia Prometió que estaría conmigo Hasta el fin del mundo Jamás nada podrá separarme Pues yo voy por él Al partir de esta vida Al cielo morada de gloria Le miraron a sender arriba Entre nubes blancas Dos farones testigos de blanco Dijeron de él Ese mismo Jesús que fue al cielo Volverá otra vez En mis luchas, tristezas y pruebas Le pido a mi Cristo Que me aumente la fe y la confianza Y me dé paciencia Prometió que estaría conmigo Hasta el fin del mundo Jamás nada podrá separarme Pues yo voy con él No, 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 no No, 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 no Do всё La paz 1000 Que terrible fue el pasado, todo triste y desolado, todo lleno de maldad Sin ilusión de vivir, siempre sufrir y sufrir, que terrible soledad Hoy me gozo en el presente, Cristo está en mí plenamente, siento su amor en mi ser Qué lindo es andar con Él, quiero serle siempre fiel, olvidado está el ayer La vida es una quimera, es como ave pasajera, que se va, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar, pues se va, se va y se va ¿Qué será de mi futuro? Yo lo sé y estoy seguro, sé que en sus manos estoy No me importa lo que venga, que su gracia me sostenga, sé que a su encuentro yo voy La vida es una quimera, es como ave pasajera, que se va, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar, pues se va, se va y se va Pues se va, se va y se va Pues se va, se va y se va Pues se va, se va, se va, se va Cuando solo minutos me quede, de esta vida que Dios me ha prestado Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado Cuando ya ni un amigo me quede, solo Cristo estará a mi lado Cuando solo minutos me quede, de esta vida que tanto adoramos Pensaré cuántas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Pensaré cuántas veces en vida A mi Cristo el Señor lo negamos Cuando el amor de Dios, cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos, mi amigo El infierno con Dios, vida eterna Cuando ya muy inquieto me diga, que mi vida no tiene remedio Que de nada valió haber tenido Los amigos, la fama y dinero Que de nada valió haber tenido Los amigos, la fama y dinero Cuando solo minutos me quede, y me manden traer al ministro Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Sé que el fin de mi vida ha llegado Que me espera el Señor Jesucristo Cuando el alma se vuelva su dueño Y este cuerpo regrese a la tierra Solo hay dos caminos, mi amigo El infierno con Dios, vida eterna Y este cuerpo regrese a la tierra Tu presencia siento yo al transitar Con ella se disipa toda la sombra Y ya tengo luz, la luz bendita de tu alma Contigo la jornada se hace importar No habrá sed y el sol fatigará En el mar las olas amenazan Tú sobre ellas, majestuoso, andarás Quédate, Señor, que se hace tarde Te ofrezco el corazón para pasar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, piso al pago No habrá sed y el sol La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador lo acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quédate, Señor, que se hace tarde Te ofrezco el corazón para pasar Hazlo tu morada permanente Acéptalo, acéptalo, piso al pago Chau, acéptalo, piso al pago Un día orando le dije a mi señor Tú, el alfarero y yo, el barrosón Modelá mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Le digo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va a amar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va a amar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una alabanza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Quiero una alabanza en la tempestad 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 Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Está cayendo Tu gloria sobre mí Sanando heridas Levantando el caído Tu gloria está aquí Está cayendo Tu gloria sobre mí Sanando heridas Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando el caído Tu gloria está aquí Es tan fuerte sobre mí Sanando heridas Te amo con el alma Te amo con el alma mi Jesús Te amo con el alma Te amo con el alma Tus heridas 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 功 Por eso tengo ahora a mi Jesús Para decirte cuándo yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para lavarte Poniste en aquella cruz Tus manos santas clavaron Tu muerte vida me dio Tus heridas me sonaron Por eso vengo ahora a mi Jesús Para decirte cuándo yo te amo Y que todos los días de mi vida Los quiero vivir para lavarte Por eso vengo ahora a mi Jesús Por eso vengo ahora a mi Jesús Por eso vengo ahora a mi Jesús Cuando te hablo del plan divino de mi Señor No sé cuánto sufres Pero no quieres Dejar todo eso Que te hace daño Por tu creador Familia mía Y si supieras Cuánto calmo Por sus vidas Como quisieras Como quisieras Que abrieras ese corazón Y recibieras Familia mía Familia mía A Jesucristo A Jesucristo Y que me hubiera Como quisieras Como quisieras Que abrieras ese corazón Y que abrieras ese corazón Que me entendieras Cuando te hablo del plan divino de mi Señor Sé cuánto sufres Pero no quieres dejar todo eso Que te hace daño por tu Creador Familia mía Y si supieras cuánto clamo por sus vidas Como quisieras Que abrieras ese corazón Y recibieras Familia mía A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto por fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Tu me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto por fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta pues todo provees, grande Señor es tu fidelidad. Hoy vengo ante ti Señor, porque no encuentro la respuesta a mi necesidad, sé que he buscado erróneamente mi felicidad. Hoy vengo aquí, sé que mucho tiempo ya pasó de aquel momento que me hablaste al corazón, si hoy nuevamente me has llamado a que te sea fiel. Perdóname, hoy vengo aquí, ayúdame Señor, ayúdame Señor, no puedo más con mi pasado, siento mi corazón agobiado, si hoy nuevamente me has llamado, perdóname. Perdóname, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, no puedo más con mi pasado, siento mi corazón agobiado, si hoy nuevamente me has llamado, perdóname. Perdóname, hoy empezaré a vivir la vida en Cristo que antes me llamó a seguir, ese camino que por necio no pude seguir. Perdóname, hoy vengo aquí, hoy vengo aquí, hoy vengo aquí, sé que mucho tiempo ya pasó de aquel momento que me hablaste al corazón, si hoy nuevamente me has llamado a que te sea fiel. Perdóname, hoy vengo aquí, hoy vengo aquí, ayúdame Señor, ayúdame Señor, no puedo más con mi pasado, siento mi corazón agobiado, si hoy nuevamente me has llamado, perdóname. Perdóname, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, no puedo más con mi pasado, siento mi corazón agobiado, si hoy nuevamente me has llamado, perdóname. Jesucristo Jesucristo Ábrele la puerta de tu corazón No podrás jamás dejarlo de este mundo No podrás jamás dejar a un lado todo Solo Jesucristo puede librarte de la esclavitud La diferencia, si hay la diferencia Que Jesucristo hace cuando tú entregas tu vida a Él La diferencia, si hay la diferencia Que Cristo hace cuando tú entregas tu vida Ábrele la puerta a Jesucristo Para que te guíe por buen camino El que viene a Cristo nueva criatura tiene que ser No podrás jamás dejarlo de este mundo No podrás jamás dejar a un lado todo Solo Jesucristo puede librarte de la esclavitud La diferencia, si hay la diferencia Que Jesucristo hace cuando tú entregas tu vida a Él La diferencia, si hay la diferencia Que Jesucristo hace cuando tú entregas tu vida a Él Que Cristo hace cuando tú entregas tu vida a Él Que Cristo hace cuando tú entregas tu vida a Él ¿Qué Cristo hace cuando tú entregas tu vida? Aunque en valles de sombra o de muerte se encuentre tu vida Nunca, nunca, aunque seas zarandriano, te falte tu fe Aunque mil caerán a tu lado, diez mil a tu viestral Ni una sola saeta incendida no te tocará Aunque muchos gritando te digan, corre, huye y vuela con la defensa Tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa El cristiano que ha puesto su vida Sobre Cristo la roca Nunca, nunca, aunque seas zarandriano, le falte su fe Con sus plumas él te cubrirá debajo sus alas Porque Dios en lo tan espacioso ha dejado tus pies Aunque muchos gritando te digan, corre, huye y vuela con la defensa Tú no temas, tienes garantía, Cristo está a tu lado, salió en tu defensa Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Se la pasaba orando Que un día yo tuviera salvación Mi Cristo, Él te ofrece allá en el cielo Morada que nos pueda preparar En donde ya no haya más tristezas Ni dolores, ni angustia, ni afán Llévalo el mensaje a mi madre Dile que su hijo se salvó Dile que su hijo es más rebelde En el nombre de Jesús se bautizó Las cosas de este mundo me engañaban Robándome tan rica bendición Más Cristo con su gran misericordia Los ruegos de mi madre escuchó Amigo, tú que vagas por el mundo Perdido en los vicios de esa Mi Cristo, Él te ofrece vida eterna Pues solo en ella puedes encontrar Llevan el mensaje a mi madre Dile que su hijo se salvó Dile que su hijo es más rebelde En el nombre de Jesús se bautizó En el nombre de Jesús se bautizó En el nombre de Jesús se bautizó Dile que su hijo es más rebelde Se paró enfrente de mí No me dejó pasar A que fuera condenado Por mi propia maldad Él me dijo así Tomaré tu lugar A pagar tu precio, vine Ya puedes descansar Yo vine a darte vida Cuando tú muerto estabas Tú no me la pediste Esto en mi playa estaba Yo vine a darte gozo Que el mundo no pegaba Que traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Se paró enfrente de mí No me dejó pasar A que fuera condenado Por mi propia maldad Él me dijo así Tomaré tu lugar A pagar tu precio, vine A pagar tu precio, vine Ya puedes descansar Yo vine a darte vida Cuando tú muerto estabas Tú no me la pediste Tú no me la pediste Esto en mi playa estaba Yo vine a darte gozo Que el mundo no pegaba Te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Te traje la paz del cielo Y tú no la esperabas Yo vine a darte gozo Encontré un nuevo camino Al hallar a mi Jesús Donde todo es más hermoso Donde todo es más hermoso Al hombre algo por su luz Ahora soy tan feliz Ahora soy tan feliz Porque Cristo es Rey de gloria Porque Cristo es Rey de gloria Ya vive en mi corazón Ahora soy Tan feliz Ahora soy Tan feliz Porque Cristo es Rey de gloria Porque Cristo es Rey de gloria Ya vive en mi corazón Mi Dios no está muerto, no Él vive en mi corazón Su nombre es Cristo Jesús Mi Rey y mi Salvador Mi Dios no está muerto, no De mí se compareció De tinieblas me liberó Mi mente me renovó Me renovó Mi mente me renovó Me renovó Mi alma santificó Me renovó Mi espíritu vivificó Nunca, 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 nunca seré yo el mismo Nunca, 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 nunca seré yo el mismo Desde que acepté a mi Salvador Nunca, 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 nunca seré yo el mismo Si aceptas a Cristo, tú serás salvo. Si aceptas a Cristo, tú serás salvo. Ya no dudes más, Él te salvará. Si aceptas a Cristo, tú serás salvo. ¡Suscríbete al canal! 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 En el momento que encuentres a alguien que te dé consuelo Es más fácil hallarles aliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Si adelante sin querer, que no te importe nada Olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar ¡Gracias! Si adelante sigues, que no te importe nada Olvida el que dirás, pues los demás no te van a ayudar El sentarse en la silla criticando todo es muy fácil de hacerlo Y es por eso que hay muchos que hablan bonito pero nunca hacen nada Es más fácil hallarles aliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Si adelante sin querer, que no te importe nada Olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar ¡Gracias! 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 Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar, donde morar Voy caminando con muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar En medio del dolor siento el amor de Cristo Que me hace amarle más y más Es una bendición llevar la cruz de Cristo Es una gloria de vivir He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús He de sufrir para poder ganar Una corona está ahí en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar Hay un vergel de rosas que me espera Hay en mi hogar, mi dulce hogar Donde dolor no hay ni más tristezas Todo es un gozo espiritual He de luchar para poder tener mi hogar con Jesús He de sufrir para poder ganar Una corona está ahí en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar Necesitado Me encuentro, me encuentro, Señor Me encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo ser Muestra el camino Quiero seguir, Señor Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame a ver Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Si te encuentras cansado De este mundo cruel Al buscado y no encuentras Es la solución Ven a Cristo Y entrega tu corazón Él camina tus penas Con su amor Si te entregas a Cristo Y le eres fiel Al final del camino Estarás con Él Ven, te ama y me ama Conocen Él La verdad y el camino Y la vida es Él Si tú le abres tu corazón Y dejas que Él entre en ti Él dice todo aquel que viene a mí No le echo fuera Y vive eterna Yo le doy Si te entregas a Cristo Tú y le eres fiel Al final del camino Estarás con Él Ven, te ama y me ama Conocen Él La verdad y el camino Y la vida es Él Si tú le abres tu corazón Y dejas que Él entre en ti Ven, búscale y por fin serás feliz Si dejas que mi Cristo reine ya Entonces vas a comprender Ven, búscale y por fin serás feliz Si dejas que mi Cristo reine ya Ven, búscale y por fin serás feliz Ven, búscale y por fin serás feliz Ven, búscale y por fin serás feliz Señor, yo soy aquel Por el que tú sufriste Por el que tú te viste En la cruz del Calvario Al morir por amor El día en que me encontraste Perrante y vagabundo Cual ave sin rumbo Extendiste tu mano Y me diste tu amor Ahora vengo a nadarte Por haberme salvado Ahora vengo a cantarte Esta humilde plegaria Que yo he escrito para ti En la cruz del Calvario Señor, yo soy aquel Por el que tú sufriste Por el que tú te viste En la cruz del Calvario Al morir por amor El día en que me encontraste Errante y vagabundo Cual ave sin rumbo Extendiste tu mano Y me diste tu amor Ahora vengo a nadarte Por haberme salvado Por haberme salvado Ahora vengo a nadarte Por haberme salvado Ahora vengo a cantarte Esta humilde plegaria Que yo he escrito para ti Ahora vengo a nadarte Ahora vengo a nadarte Y me diste tu amor Y me diste tu amor Y me diste tu amor En la cruz del Calvario Sublime amor, es el amor de Dios Sublime don, que de gracia el mostró ¿Con qué pagar ese tan grande amor? Sublime amor, sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz murió Sublime amor, sublime amor El que en cruenta cruz mostró Música Cuando él oraba Allá en Getsemaní Pidiendo al Padre Perdón por ti y por mí Gotas de sangre De sus cieles Le brotaba Sublime amor Sublime amor Que jamás Que jamás olvidaré Por eso le amo Porque él me amó primero Porque él me amó primero Yo quiero sentir Lo que él sintió por mí Lo que él sintió por mí Dando su vida En una cruz En una cruz murió Sublime amor Sublime amor Sublime amor El que en cruenta cruz mostró El que en cruz Es un ángel El que más deslizó Lo que me amé Es un ángel El que me amé Es un ángel Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.